Bueno, ahí ya está grabando la clase, la última videoconferencia. Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esta última actividad. ¿Todo está claro lo que tienen que desarrollar, la encuesta y hacer el análisis? ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? 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 Pero esa es de la semana 3, ¿verdad? Vale, me hacen falta dos cursos por calificar esta semana 3, ¿listo? Entonces, me hacen falta muy poquitos aprendices, yo creo que hoy termino, ¿listo? Para que verifique. Bueno, entonces, recuerden que esta última semana inició el 22 de febrero y Dios mediante termina el 2 de marzo, ¿listo? El 2 de marzo. Hasta el 2 de marzo tienen habilitados los links para el envío de las evidencias. El 3 y el 4 lo tomamos para hacer cierre en cena Sofía, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con esas actividades. Hoy igual termino de calificar las evidencias, las últimas evidencias que me han enviado. Ya están al día sus foros, es hasta hoy lo que me habían enviado. Entonces, verifiquen, ¿sí? En su libro de calificaciones les hace falta alguna actividad. Bueno, entonces, tengan muy en cuenta esas fechas. El día 2, yo les envío también un anuncio indicándoles que ustedes descarguen el certificado, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta esos pasos porque el certificado se demora entre 15 y 20 o 30 días hábiles, ¿listo? Entonces, tienen que estar muy pendientes. Entonces, ya posterior al cierre del curso, a usted ya le llega un correo de parte del SENA informándole que está certificado y que ya puede descargar el certificado, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta estas recomendaciones. Bueno, listo. Entonces, creo que no hay dudas con respecto a la actividad que tenemos que desarrollar en la última semana. Me parece, pues, súper que tengan todo al día. Y, bueno, entonces lo que vamos a desarrollar hoy es un trabajo colaborativo, ¿listo? Albeiro, Albeiro. Me levanto. Buenas noches, cuénteme. Buenas noches, cuénteme. Ya, desde el día de mañana inicio a calificar las evidencias. Algunas ya las tengo calificadas, ¿sí? Algunos compañeros ya les he dicho porque me están enviando la encuesta solo desarrollada a una persona. La aplicaron a una sola persona. ¿Listo? Entonces, ajá. Entonces, mañana ya tienen sus calificaciones al día, pues, para que vayan verificando cómo van. Liner me pregunta en qué día se desactivan los links. Hasta el 2 de marzo, hasta las 11 y media de la noche, están habilitados los links. ¿Listo? Y todavía pueden enviar sus tareas, sus evidencias. Entonces, se les puede hacer todavía la retroalimentación y revisar las tareas. ¿Listo? Yurayti, buenas noches. Bueno, por el chat no tengo más preguntas. Entonces, estamos conmigo 17 personas. ¿Listo? Entonces, ustedes son 16. Bueno, vamos a hacer un trabajo colaborativo. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es desarrollar una sopa de letras. Yo les voy a enviar el enlace. Pero ustedes van a trabajar en equipo. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer cuatro grupitos de cuatro compañeros. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Entonces, vamos a desarrollar una exposición. Cada uno va a tomar un tipo de cliente. Digamos, un cliente minucioso, el primer grupo. Entonces, nos va a hacer una breve presentación de lo que es el cliente minucioso. ¿Sí? Y va a hacer una dramatización. Digamos que van a hacer una compra por teléfono. ¿Ya? Entonces, van a hacer la dramatización y pues lo vamos a hacer aquí. ¿Listo? Vamos a simular que hacemos una llamada y vamos a hacer una venta. Entonces, vamos a dramatizar o a representar ese tipo de cliente. ¿Listo? Entonces, esa sería pues nuestra última clase donde vamos pues en parte a aplicar esos conocimientos que hemos adquirido. Y, pues, para hacerla un poquito más dinámica. ¿Listo? A ver, Jureidy me está preguntando. Sí, Jureidy. Yo le voy calificando sus actividades. No se preocupe para que usted se coloque al día o sepa qué actividades están de pronto con algún error. Jasmine, cuéntenme. Muy bien. Gracias, Jasmine. Ajá. Ah, ya. Pero sí puede desarrollar la sopa de letras, ¿verdad? Esa sí puede hacerla. Ah. 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 Vale, Jasmine. Bueno, no se preocupe. Entonces, a ver, no sé cómo quieren organizarse. No sé si entre ustedes ya tienen algún contacto, ¿sí? Para que se puedan reunir, no reunir, pues, no virtualmente y podamos hacer la actividad. En el chat pueden escribirse para que vayan conformando los grupitos. Pues, quedarían tres de cuatro y un grupito de tres personas. ¿Listo? Zuleni le está diciendo a Alvero que por favor se hagan en el grupito. A Dani también, Dani también me está pidiendo permiso para desarrollar la actividad porque está con el celular y está trabajando. Entonces, Dani, no sé si usted pueda desarrollar la sopa de letras. Esa sí la puede desarrollar porque sí necesito la evidencia. ¿Listo? Entonces, tendríamos 15 compañeros. Bueno, entonces, si quieren, yo los voy anotando por acá para que ustedes tengan claridad. Bueno, veo que Zuleni va a trabajar con Alvero. Ajá. ¿Quién más va a trabajar con ustedes? ¿Quién más va a trabajar con ustedes? ¿Quién más va a trabajar con Yuliet y Alvero? A ver. ¿Joel? ¿Joel también quiere trabajar? ¿Ya listo? ¿Joel? Y Sandra. Listo. Ahí tenemos un grupito. Listo. Entonces, a ver, denme un ratito. Primero conformamos los otros grupos y listo. A ver, otro grupo. Laura, ¿quién más? ¿Carmen? ¿Quién más? Listo. ¿Y quién más? ¿Y Yasmín? ¿Y quién más? Yasmín, entonces, trabaja con Laura, con Carmen, con Yureidi, Andrea y Yasmín. Ahí está el otro grupo, ¿verdad? Bueno, ¿quién falta, chicos? ¿Quién más? Lineth. ¿Quién? ¿Lineth? Lineth. A ver, ¿quién me falta para estar en un grupo? Estefany, ¿sí? ¿Quién? Estefany. ¿Laura? Listo. Entonces, va Lineth, Laura, Estefany también, creo. Ya. Y alguien más me dijo que no podía trabajar. A ver. Kiara. Kiara tampoco puede trabajar. Vamos tres personas que no pueden trabajar. Bueno, yo creo que ya están todos, ¿cierto? Ahí ya estamos todos. ¿Alguien falta equipo? No, no, ya están todos. Sí, sí, ¿verdad? Ah, Estefany. Estefany, Estefany con Lineth y Laura. ¿Listo? Vale. Bueno, entonces, se pueden comunicar por el WhatsApp. No sé cómo lo quieran hacer. Acá en el chat, pues, también pueden trabajar. ¿Sí? Entonces, pueden desarrollar. Sí, verán lo que van a hacer. A ver, primero lo que van a hacer es esto. Yo les voy a compartir. Primero van a hacer una sopa de letras. ¿Sí? Entonces, la van a trabajar por equipo. ¿Listo? Posterior a eso, yo les voy a dar solo tres tipos de clientes, porque estamos solo tres grupos, tres tipos de clientes. ¿Ya? Entonces, ahorita ya les digo, por el chat, el grupo uno estaría conformado por Juliet, Albeiro, Joel y Sandra. El grupo dos, Laura, Yureidi, Yasmín y Carmen. Y el grupo tres, Lineth, Estefany y Laura. ¿Listo? Entonces, yo ya les digo qué tipo de cliente vamos a trabajar. Y lo que ustedes van a hacer es hacer una pequeña investigación de ese cliente. ¿Sí? Cómo tratarlo, cuáles son sus gustos, cómo sería su carácter, cómo presentarse frente a ese cliente. Pero es muy breve, ¿sí? Una presentación muy sencilla. Nos comparten pantalla, nos la indican. Y después van a hacer una dramatización. Ya como que si le estuvieran vendiendo a este tipo de cliente. Entonces, uno de los compañeros va a hacer el rol de vendedor, de asesor de cliente. Y la otra persona va a representar a ese cliente. ¿Listo? Entonces, ahí van a aplicar cómo es que debo tratar a ese tipo de cliente. ¿Sí? ¿Sí me entiende? ¿Sí logran entender la actividad? ¿Sí comprenden la actividad? ¿Sí comprenden la actividad? Quiero que les quede muy clara la actividad. Como ustedes quieran. Si gustan, por WhatsApp. Si gustan, se llaman. Hacen una videoconferencia pequeña, un id. ¿Sí? Como ustedes deseen hacerlo. Entonces, son las 7 y 20. Vamos a trabajar media hora. Entonces, les doy media hora para que hagan todo este trabajo. ¿Listo? Ya, ya les voy a indicar. Sí, en el chat ya les escribo. Les voy a agregar, anexar en el chat, la actividad de la sopa de letras. ¿Listo? Creo que ingresó otra persona. No sé quién ingresó al final. ¿Quién ingresó en este momento? Me levanta la manito para explicarle lo que vamos a hacer. Francia. Francia, buenas noches. Francia, vamos a trabajar colaborativamente. Entonces, formamos tres grupos. El último grupo está solo conformado por Linette, Stephanie y Laura. Entonces, quisiera que trabaje con ellas. ¿Listo? Entonces, usted va a estar en el grupo tres. Lo que vamos a hacer es una sopa de letras, ¿sí? En grupo, en equipo. Y posterior a ello, vamos a hacer una pequeña investigación sobre un tipo de cliente. Y después, vamos a hacer una exposición y a representar a ese cliente que ustedes vayan a exponer. ¿Listo? Entonces, comuníquese con Linette, Stephanie y Laura. Y en este momento acabó de ingresar otra compañera. Me levanta la manito. ¿Quién ingresó en este momento? No alcancé a mirar. Que me levante la manito, por favor. Porque si no, se queda sin equipo. Bueno. Entonces, les voy a compartir la actividad. Listo. Denme un retico entonces. Les voy a compartir la actividad. Primero vamos a desarrollar la sopa de letras. Y ya les voy a conocer qué tipo de cliente vamos a representar. ¿Listo? Por equipo. En esta sopa de letras, básicamente vamos a encontrar palabras que vimos durante todo nuestro curso. Sí, son palabras muy sencillas, pero que si estés en las videoconferencias, pues lo van a hacer. Entonces. Listo. Gracias. Ahí en el chat les coloqué el enlace de la actividad que vamos a desarrollar en este momento. Mientras la van haciendo, yo les voy escribiendo el tipo de cliente. Es individual, pero la presenta en el grupo, ¿listo? Cada uno me va a colocar el número del grupo, entonces yo ya sé que ustedes la desarrollaron. ¿Aló? Ajá, rápido, ¿pero qué hago? Pero ahorita ya les compartí el enlace, ¿eh? Uy, yo ya les compartí. Muchachos, ya les envío el enlace correcto. Ese que les envié no estaba correcto. Denme un momento. Ya, ¿qué hago? Ajá. Espera, espera, es que se me pone lento cuando estoy grabando con... Ajá. Ajá. Así, ¿no está bien? Ajá. 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 Listo, ese es el enlace que lo tienen que abrir, ese es el enlace de la sopa de letras, ¿listo? Coloquen su nombre, su nombre y al ladito el número del grupo, ¿vale? Gracias. Gracias. La sopa de letras tiene 20 minutos para hacerse, creo, pero pues la idea es terminarlo antes, ¿listo? Bueno, ya les escribí en el chat, ¿sí? Los tres grupos y el tipo de cliente que van a desarrollar, ¿vale? Entonces, sí, la sopa de letras la hace cada uno porque hay compañeros que están en la videoconferencia pero no van a participar en la exposición, ¿ya? Entonces, ellos van a desarrollar la sopa de letras. Profesora, una pregunta de actividad 4, ¿hay que hacerla en base a una experiencia que vamos a tener en un restaurante? Gracias. 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 ¿Sí lograron ingresar a la sopa de letras? ¿Sí lograron ingresar a la sopa de letras? ¿Sí? ¿Sí? Gracias. 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 ¿Ya se le cerró la sopa? Pero ya contestó, ya encontró todas las palabras. A ver, dale atrás, sí, si te falta, sí dale atrás. A ver qué te sale. Ah, sí. Bueno, ahí ya, entonces ya terminaste la actividad. Lo que pasa es que a mí se me quedó pegado y no me quiere abrir la actividad porque... Ah, ya, ya, ya. Se me pone muy lenta la actividad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, hasta aquí. Laura va de primera. Laura Vanessa. De segundo va José Daniel. Tercera va Carmen. Cuarta Shureidi. Listo. Me carga muy lento a mí. Bueno, entonces, mientras continúan chicos, vamos a seguir desarrollando la segunda actividad. Ya. Entonces, el primer grupo, sí, tiene que hacer la investigación sobre el cliente conversador, el segundo grupo sobre cliente indeciso y el tercer grupo sobre cliente exigente. ¿Listo? Entonces, la idea es, como les digo, buscar una pequeña información, cómo tratar a ese cliente, cómo es su comportamiento. Y de ahí van a hacer la dramatización. ¿Listo? A través de, digamos, vamos a suponer que le están vendiendo un producto o un servicio a través de una llamada telefónica. Bueno, entonces, en la sopa de letras, si se equivocaron, creo que tenían seis vidas. Si se equivocaron, lógicamente, pues ya los va retirando. Eran 20 palabras. Entonces, posterior, ya les enviaré ese link al WhatsApp, pues también para que lo practiquen. ¿Listo? Pero ahora ya lo vamos finalizando para que vayan trabajando en la segunda actividad. ¿Listo? Entonces, continúen con sus equipos y van haciendo la investigación. Son las 7 y 44. Entonces, a las 8, chicos, a las 8. Chicos, entonces, ya tengo aquí algunas puntuaciones. Laura Vanessa quedó de primera, ¿sí? Hasta lo que ahorita voy cargando. José Daniel está de segundo. Carmen de tercera. Carmen Zambrano. Y Yureide Andrea va de cuarta. ¿Listo? Creo que tenían cinco vidas para desarrollar la sopita de letras. Entonces, si ya los sacó, es porque... Ah, listo. Continúen. Entonces, si ya los va sacando, si les dice estás muerto, es porque terminaron con sus vidas. ¿Listo? Entonces, ya posteriormente ya les envío el enlace para que desarrollen la actividad. Por ahora, entonces, los grupos que ya terminaron o las personas que ya terminaron, entonces, inician su trabajo colaborativo para que vayan haciendo su investigación y posteriormente su exposición. ¿Listo? El grupo uno, cliente conversador. El grupo dos, cliente indeciso. Y el grupo tres, cliente exigente. ¿Listo? Los grupos ya se conformaron. Desde las siete estamos trabajando, entonces, las personas pues que ingresaron tarde, lastimosamente, pues ya no podemos agregarlos al grupo. ¿Listo? Entonces, ya vemos que otra actividad pueden desarrollar. Sí, señor. ¿Tienen alguna duda? ¿O tienen todo claro? ¿Quién me está hablando? Laura. ya les colocó nuevamente el de memoria ahí está el link entonces son las 7 y 46 a las 8 y 10 iniciamos con la exposición listo 8 y 10 y 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 Gracias. 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 sí señor dígame tranquilo sí señor listo albero no se preocupe tranquilo vale vale yo sé acá presente cuando iniciemos ya les expongo les comparto la imagen de los resultados listo de la sopita de letras no se preocupe tranquilo 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 Gracias. ¿Usted ingresó a qué hora? Pero no alcanzó a conformar el grupo, ¿cierto? 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 Gracias. 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 ¿Qué es eso? Porque la inscripción a la matrícula vale 20. ¿Y el millón de 10? 2. 312. Pero digamos, en el caso, la reserva del cuerpo vale 690. ¿Pero por qué reserva? ¿Quién no lo va a reservar? Reserva es cuando usted... ¿Pero si usted no va a entrar a escribir al nivel de académico? ¿Quién no va a entrar a escribir al nivel de académico? ¿Y el chín bien? ¿Está en elppers del ennsado? Voy a acercarme un poco. ¿El carven? Carven, ahí, ahí. ¿De qué? No he comido nada. ¿Qué? Vaya. ¿Vaya, ahí hay carne, una nevera, sacando los pesitos y los otros. Listo muchachos, son las 8 y 11, ¿ya tienen listo? Podemos 5 minuticos más. Muchachos, vale, 8 y 16, ¿vale? 8 y 16 nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Hacemos otro ratito de frío. Gracias. 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 Buenos días. Gracias. Listo muchachos. Son las 8 y 21, entonces vamos a iniciar con el grupo número 1, pero por favor me van diciendo quién conforma el grupo, su nombre completo y su número de ficha, ¿listo? Entonces, ¿a quién se le asignó el cliente conversador? Vale, en el chat, ajá, sí señora. El grupo 1, conversador. No, todavía no se conecta, pero él está ahorita con ustedes, reunido, para que le digan que se conecte. Ajá, vale. Ya, ya está, ajá. Listo, albero. Espérame un ratito, Joel, ¿usted es el grupo 1? Ah, listo, ya, ya, ya. Entonces, pero primero escríbanme en el chat el nombre completo de cada uno, solo grupo 1 y su número de ficha, por favor. Primero arranquemos con eso y continuamos. Vale. Vale. El número de ficha, por favor, que no se les olvide. Bueno, entonces, Joel continúe mientras Yuleni nos escribe los, los datos, ¿listo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, ¿qué me puede decir del cliente conversador? ¿Qué características tiene? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cuáles son algunas estrategias para atender a este tipo de clientes? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. escuchando exactamente muy bien venga juliet cuál es su número de ficha a ver es porque yo él tiene encendido el micrófono a ver repítame su número de ficha listo sandra sandra vergara cuál es su número de ficha listo vamos con albeiro cuál es su número de ficha la 79 y yo él yo él cuál es el número de ficha no son no son cuatro son cuatro fichas cuatro cursos que estoy dictando listo pero por cada curso están trabajando digamos 30 o 25 personas 20 personas en promedio ya entonces todas no suelen ingresar a las videoconferencias pero existen cuatro fichas está la 24 74 178 la 179 la 80 y la 81 ya son cuatro fichas entonces por eso necesito que me den el el número ya exactamente bueno entonces vamos a arrancar con su dramatización listo yo voy a apagar mi micrófono para que no se sienta el eco para que no se escuche el eco listo los demás compañeros están escuchando bueno vale entonces van a arrancar van a arrancar yo voy a apagar mi micrófono pero yo estoy en línea listo pueden arrancar bueno la él Gracias. 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 Joel, Joel, hágame un favor. Sí. Joel, cuando sus compañeros hablen, apague el micrófono Joel, ¿listo? Porque el suyo es el que... El eco, sí, señora. Sí. Eso, entonces, hablan y apagan el micrófono, ¿listo? Y luego continúa la otra persona. Y el 1, el... Sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 darle a conocer lo que se está haciendo, ¿sí? O sea, regresar al contexto de lo que se está haciendo, que es ofrecerle un producto o un servicio. Pero no cortarle, porque entonces el cliente va a notar que no es importante, ¿cierto? Y al cliente siempre hay que hacerlo notar importante. Algo que muy bien, Sandra, la felicito, su seguridad para prestar el servicio, para ofrecer su producto. Algo que hizo muy bien fue la postventa, ¿sí? Al final, usted les preguntó qué tanto recomendarían de 1 a 10 ese almacén. Eso es algo muy interesante, porque usted también está evaluando el almacén, su producto y está evaluando la atención, ¿listo? Entonces, esos como punticos para tenerlos en cuenta. Siempre mostrar la seguridad, ¿ya? Enfáticamente en el producto o en el servicio que se está ofreciendo. Porque nunca vamos a dar completamente con todo. Es decir, el almacén o la empresa no va a ofrecerle todo al cliente. Algo que noté en Zuleni cuando decía, aquí tenemos el producto que usted quiera, el color que usted quiera. Vamos así. Ir al cliente directamente. O sea, ¿qué está buscando? ¿Cuál es el color que busca? ¿Cuál es su talla? ¿Cómo lo gustaría? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, indicarle, pues, lo que tiene el almacén. ¿Sí? Pero si usted de pronto dice, no, aquí tenemos el color que quiera y luego el cliente le dice, ah, un rojo. Ay, no, rojo no tenemos. ¿Listo? Entonces, no. Preguntarle directamente si es un cliente conversador más. O sea, ¿cuáles son los colores que a usted más le gustan? ¿Cuáles son los modelos que a usted más le gustan? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, usted va analizando al cliente y lógicamente le ofrece el producto. Y si el cliente se pone coquetoso, como Albeiro y Joel, entonces, simplemente escucharlo de manera cortés, darle a conocer, pues, que sí, que no tienen ninguna relación o van a tener ninguna relación con los clientes, pero siempre de manera cortés. ¿Sí? Entonces, la idea es que usted le llegue al cliente, la idea, como les dije y como dice Jürgen Klarek, siempre tenemos que tratar de aprender a ser los mejores vendedores del mundo en todo lo que hagamos. ¿Ya? Y eso ¿de qué depende? De que usted cautive al cliente. ¿Ya? Entonces, de que usted le ofrezca el mejor producto, el mejor servicio, pero la calidad en su atención es vital. ¿Listo? Entonces, muy bien, muchachos, los felicito, excelente su trabajo, su dramatización. Miren que, pese a que estamos a través de un computador, créanme que yo me imaginé todo lo que estaban haciendo. Era como que si estuvieran los cuatro en un almacén y le estaban ofreciendo el producto y estaban escogiendo y se estaban probando. O sea, todo fue muy real. Entonces, súper, los felicito. ¿Listo? 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 Bueno, gracias. Bueno. Todos sacaron cinco en su tarea. ¿Listo? Bueno, ahora vamos con el grupo dos. Entonces, de igual manera, ¿sí? En el chat me colocan el nombre de cada uno y el número de ficha. ¿Listo? Y continuamos con el cliente indeciso. ¿Sí? El grupo número dos le corresponde el cliente indeciso. Bueno, ¿a quién le corresponde? El grupo dos. Laura. Yasmín. Tengo por acá. Carmen. Y Yureidi. Chicas, chicas, ¿dónde están? Ah, listo. Todas están en la ficha número 2474781. 181. Las tres están en esa ficha. Ah, listo. Entonces, denme un ratito. Le tomo acá un pantallazo. Para mañana. Vale. Entonces, continúen. Yo apago mi micrófono para que no haya interferencia y lo mismo, ¿sí? O sea, si habla una compañera, la otra apaga el micrófono pues para que no haya doble voz. ¿Listo? ¿Listo? Buenas noches. 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 Gracias. 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 Listo. Muy bien. Esas son las características básicas y el cómo tratar a un cliente indeciso. ¿Sí? ¿Ustedes prepararon alguna dramatización, alguna representación de venta? Ah, listo. Entonces, continúen. Gracias. 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 Espérenme un ratito. Recuerden apagar el micrófono si la otra persona está, si la otra compañerita está hablando. ¿Listo? Gracias. 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 Bueno. Muchas gracias. Pues sí se notó que Laura era una clienta muy indecisa. ¿Sí? Porque daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Y ante todo, frente a esta situación, hay que tener mucha paciencia, ¿sí? Pero algo que debemos hacer frente a los clientes es no ofrecerle tantas opciones porque si es indeciso, pues va a ser terrible su selección, su selección. O sea, va a ser muy complicado que esta persona escoja una opción porque siempre va a estar buscando otro beneficio y otro beneficio. ¿Listo? Entonces, si usted detalla que su cliente es indeciso, que una de las palabras que arroje sea no sé, eso ya quiere decir que no tiene seguridad en lo que va a adquirir. ¿Ya? Algo muy importante que cuando ustedes estén tratando a cualquier tipo de cliente, es importante que lo traten de usted. Nunca de vos ni tutearlo. ¿Listo? Siempre tiene que haber ese respeto hacia el cliente y tratarlo de usted. Algo que veíamos nosotros que es muy importante y que ustedes desarrollaron enlace en la actividad en el taller 1, es que uno tiene que tener pleno conocimiento del producto o del servicio que va a ofrecer, ¿cierto? Porque imagínense, nos sale un cliente indeciso y nos empieza a arrojar preguntas y si nosotros no tenemos conocimiento de ese producto o de ese servicio, o sea, es un cliente perdido. Entonces, es importante tener claridad en ese producto, tener pleno conocimiento de lo que estoy vendiendo. Bueno, algo muy importante en este tipo de ventas, ¿sí?, de planes, es darle a conocer que es un excelente cliente y que por ello ha sido seleccionado pues para ofrecerle un servicio que se acoja más a sus necesidades y que pues la empresa está pensando mucho en satisfacer esas necesidades del cliente. Entonces, tenerle muy claro eso, o sea, resaltar lo importante que es el cliente para la empresa. Y en cualquier tipo de cliente es muy importante hacer eso, ¿no? Resaltar la importancia que tiene ese cliente para la empresa, porque de verdad un cliente es supremamente importante. Bueno, algún otro punto que tomé por acá. Eso, cuando ustedes inician, digamos, un tipo de venta, siempre presentarse de manera correcta y presentar la imagen corporativa de la empresa, ¿sí?, quién es la empresa, qué está buscando, tener claridad o informarse si el cliente está en disposición de que escuche la oferta. Porque puede ser un tiempo perdido. Si la persona empieza, si es indecisa y le empiezan a ofrecer diferentes servicios o productos y el cliente ya va a tener que ausentarse, entonces va a ser una venta perdida. Entonces, tener claridad si el cliente está en disposición. Recuerden que los siete primeros segundos es donde usted captura al cliente. Entonces, con la sonrisa, con la buena, el sonido de la voz, sí, que sea fuerte, que sea seguro, pero no de un grito, sino simplemente demostrar seguridad, plena seguridad en lo que se está haciendo, ¿sí?, demostrar pertenencia con la empresa a la que se está vendiendo y siempre tratar de escuchar primero cuáles son las necesidades de ese cliente. ¿Listo? Muy bien. Yureidi, Laura y Carmen. Muy bien. Gracias por su trabajo. Creo que sus compañeros también afianzaron un poquito la temática con respecto a ese tipo de cliente indeciso. ¿Listo? Muy bien, las felicito. Bueno, y por último vamos con el cliente exigente. Entonces, ah, listo, ya me colocaron. ¿Todas pertenecen? Ah, no, no, no. Francia Elena. Ah, listo, ahí ya está el número de la ficha. Espérame un ratito, yo tomo el pantallazo. Sí, claro, espérame, deme un ratito. Al ver en el chat, está diciendo que al fin no compró nada. Sí, puro bla, bla, bla. No hizo, no compró ningún producto, ningún servicio. Bueno, entonces, ya les tomé el pantallazo. Listo, entonces puede compartir pantalla. ¿Listo? Listo. Listo. Bien. Sí, 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 sí. No, ya vamos, 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 vamos. No, ya vamos. Vamos. Bien. No, ya vamos. ¡Listo! Sí, ahí estamos viendo su pantalla. Muy bien. Gracias. 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 ¿Listo? Muy bien. Excelente dramatización. Sí se demostró pues que Estaifán era un cliente exigente. Lógicamente estaba vulnerado su derecho. Y pues la idea es que como asesoras, no debemos dejar perder ni un cliente. Así esté totalmente decidido. Entonces, lo que hizo muy bien es ofrecerle las promociones, ofrecerle los beneficios, pero siempre tiene que haber credibilidad en eso, ¿sí? Algo que decía Calveiro, que todas estas empresas pues te ofrecen una cantidad de beneficios que al final no cumplen. Entonces, es importante que la empresa sí tenga esa credibilidad. Y lo que les decía en la videoconferencia anterior, hay una diferencia entre lo que es calidad del servicio y servicio al cliente. Entonces, perdón, entre atención al cliente y servicio al cliente. Lo que usted estaría haciendo sería la atención al cliente, ¿cierto? O sea, lograr que el cliente se quede con la empresa, se convenza nuevamente del buen servicio. Pero, ¿qué pasa? Si la empresa no maneja un buen proceso de colaboración, de trabajo colaborativo, de todas las áreas que tienen que ver con esa atención, lógicamente lo que usted estaba haciendo, Linet, pues se va a venir al piso, ¿cierto? Entonces, toda la empresa tiene que trabajar en congruencia para, de manera coordinada, todas las acciones se vayan al mismo objetivo, ¿sí? Que es satisfacer al cliente, satisfacer la necesidad del cliente. Me estaba levantando la manita, Linet. Sí. Exactamente. Toda la empresa. El área de cobro, el área de instalación, el área de recursos humanos, el área de contabilidad. O sea, todas las áreas que trabajan en la empresa hacen parte de ese servicio, ¿sí? De lograr la satisfacción de todos los clientes. Y lo hablábamos en la clase anterior, ese proceso también llamado servucción. Ya, entonces se analizan todos los elementos que tiene la empresa, la infraestructura, el recurso humano, el cliente, ¿sí? Para ver qué tan conglomerado y qué tan trabajado están todas esas entidades, esas partes de la empresa para ofrecer el mejor servicio. ¿Listo? Pero estuvo excelente su dramatización. Las felicito. Las felicito y los felicito a todos, de verdad. Me pareció excelente su trabajo. Miren que lo que les decía, a pesar de que estamos a través de un computador o de un celular, la experiencia fue como que si estuviéramos desarrollando la actividad en persona, ¿cierto? Y eso me encantó. Así que los felicito por su compromiso, su dedicación. Y no sé si tengan algo que agregar con respecto al curso, respecto a la temática, qué les ha parecido, qué les pareció, las clases que tuvimos, las videoconferencias. Si tienen algunas sugerencias o me sirve mucho a mí, pues para mis próximos cursos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, Nereo. Excelente usted, y mire que habíamos tenido aquí a un representante de este tipo de empresas, así que quiero dar al preciso para que habláramos un poquito del tema. Sí. Lo que se debe manejar mucho como asesor de clientes o en el área de atención al cliente es la inteligencia emocional. Es algo que deben manejarlo mucho, entender que el otro ser humano, que la otra persona maneja sus emociones y todo lo que les pueda decir, les pueda agredir. O sea, no es hacia ustedes, sino que es la misma persona la que tiene eso en sí. Entonces, mucho manejo de esa inteligencia emocional, de ese nivel de escucha, de comunicación asertiva, de comprensión y de empatía con el cliente. Sí, siempre hay que ser muy empáticos, entender y colocarnos como en los zapatos de esa otra persona. Sí, entonces eso es algo que va a llegar mucho hacia el cliente. Gracias, Nereo. Y pues otra actividad no vamos a asignar, simplemente que las personas que participaron, pues porque ingresaron a tiempo, porque si no, si vamos a demorar un poquito, pues vamos a verificar en sus calificaciones cómo están. Y si de pronto les hace falta algo, pues entonces les vamos a ayudar ahí un poquito, ¿listo? De todas maneras, yo les voy a colocar el enlace de la sopa de letras, también para que la desarrollen. Entonces, ahí ya también les voy ayudando en sus calificaciones. Y cuando participen en la sopa de letras, me colocan el nombre completo y su número de ficha, ¿listo? Para tener claridad. Bueno, gracias, Nereo. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro compañero o compañera que quiera decir algo? ¿Algún otro compañero o compañero o compañero? Bueno, Sandra, gracias a usted. Bueno, entonces, muchachos, les agradezco infinitamente su asistencia a este curso, su compromiso, su dedicación y espero que el aprendizaje que aquí se lleven no sea por estas 40 horas por un certificado, sino que se lleven algo de este curso para toda su vida. ¿Listo? Bueno, entonces, recuerden las fechas, hasta el 2 de marzo están habilitados los links. Ya el día de mañana me coloco al día con todas sus calificaciones para que vayan verificando, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a dejar ahí, que pasen una muy bonita noche y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Albeiro, no, muy participativo, súper. Gracias, Joel, igualmente para usted, siempre lo mejor, cada día. Ojalá nos encontremos en otro curso. A seguir haciendo cursos, ¿ah? Sí, señor. Muy bien. Gracias a ustedes es que uno también está acá trabajando. Ustedes son la razón de ser los aprendices. Sí, señor. Bueno, bueno. Ay, gracias, tan linda. Bueno. Bueno, igualmente, chao, que esté bien. Gracias. Gracias. Gracias.